Pese a contingencia sanitaria, continúa la influencia de personas en la capital zacatecana. En los distintos puntos de la ciudad de Zacatecas se siguen registrando una gran cantidad de personas conglomeradas pese a los altos indicadores de contagio por el COVID-19. En lugares como plazas, parques, avenidas dentro del centro de la ciudad y otros puntos más alrededor, se siguen registrando un gran número de personas reunidas, pese a las indicaciones de las autoridades de salud que recomiendan evitar salir de sus domicilios para prevenir más contagios en la ciudad. El día jueves 23 de julio, Zacatecas recibió 109 nuevos contagios de COVID-19, acumulando un total de 2.153 casos positivos, informó Gilberto Breña Cantú, titular de la Secretaría de Salud Estatal. Hasta la fecha, agregó, la actual pandemia ha dejado un total de 211 en decesos en la entidad, siendo las últimas víctimas habitantes de los municipios de Panfilonatera, Ñotxistlán, Pinos, Fresnillo y Zacatecas. Además, la Secretaría de Salud registró a otros cinco pacientes recuperados clínicamente de coronavirus COVID-19, con los que suman ya 805 personas con el alta médica. La Secretaría de Salud